Cuando te vi me quedé enamorado de ti Miseriosa mujer, miren tus ojos y vi que quedaban en ti Desventuras de ayer y hoy que te tengo a mi lado Quiero que pienses en mi y has de olvidar tu pasado Para que seas feliz y has de borrar en mi ser Las heridas de aquel que quedaron en ti Para que pienses en mi No puedo vivir sin ti Sin tu cariño me voy a morir No puedo vivir sin ti Sin tu cariño me voy a morir No puedo vivir sin ti Sin tu cariño me voy a morir Yo sin ti no soy feliz Sin tu cariño no puedo seguir No puedo vivir sin ti Sin tu cariño me voy a morir Ay cada vez que te trato de olvidar En ti mamita yo pienso más No puedo vivir sin ti Sin tu cariño me voy a morir Tú estás conmigo negrita Y ahora somos muy felices No puedo vivir sin ti Sin tu cariño me voy a morir No puedo vivir sin ti Sin tu cariño me voy a morir Sin tu cariño me voy a morir No puedo vivir sin ti Música Yo miré mucho tus ojos Sin tu cariño me voy a morir Y ahora si yo soy feliz Sin tu cariño me voy a morir Música Sin tu cariño me voy a morir Sin tu cariño me voy a morir